saludos comunidad biocéntrica el tema de hoy es nostalgia de amor y alegría de vivir y ha sido un tema inspirado por rafaela sanda una mujer sarda de la isla de la sedeña en italia que me inspiró a hacer de éste este post así que si me estás escuchando rafael a gracia mile mi acara 20 yo te voy a voy a abordar este tema desde una perspectiva personal porque me parece que es una manera honesta de contarte el proceso en el que en el que yo viví y que te puede que te puede inspirar también a ti eso es pero vaya entonces yo recuerdo el la primera vez en la formación cuando mi maestra silvia eik nos contó que rolando todo meditando sobre el ser humano y sobre la vida y profundizando en el significado del vivir descubrió que el ser humano sufría de nostalgia de amor bueno yo cuando cuando escuché nostalgia de amor inmediatamente y lo recuerdo con mucha habilidad inmediatamente recuerdo el impacto que generaron esas dos palabras en el cuerpo en mi ser entero recuerdo que físicamente mis células se iluminaron tal cual te lo digo y mi corazón se enrojeció tomó color yo no era consciente de que mi corazón estaba en grises y fue un impacto tan tremendo que me enterneció y de hecho cada vez que cada vez que en mis aulas o cuando cuando hablo de violanza y hago esta indicación de de esta vivencia de rolando al descubrir que el ser humano sufre y no digo sufría sino sufre de nostalgia de amor el impacto que causan las personas y no es muy tierno muy profundo estas dos palabras y por qué estas dos palabras tienen este impacto tan tremendo porque todas las personas podemos identificarnos en ella en ella de una forma u otra son dos palabras que no que no van a la psique tanto no van a la mente para que entiendas la nostalgia y el amor no son es un concepto en sí mismo que va directamente al corazón la mente no interviene y cuando esto ocurre hay un reconocimiento de todas nuestras células de nuestra manera de vivir identificada con los dramas de la vida cada uno el suyo cada una su particular tragicomedia en la que creemos que eso es el vivir y fruto por supuesto de la fragmentación en la que nos han enseñado que es la vida que son partes disociadas fragmentos dispersados de nosotros mismos en los cuales en los cuales vivimos ansiando reunificarnos para que para descubrir en nosotros o redescubrir no recordar cuál es nuestra naturaleza real que es la de la la de la unidad la de ser la vida no vivir en la vida de ahí esa nostalgia desde el momento en el que nacemos empezamos a sentir esa nostalgia no de una manera consciente por supuesto pero pero ya se empieza todo un proceso de experimentación humanizada en la tierra donde voy a ir aprendiendo que la vida es una lucha que la vida es hay que conseguir cosas tengo que merecer la vida o no y eso en realidad es el drama del vivir esa película de alguna manera en la que nos vamos sumergiendo como protagonistas de ese drama hasta que el sufrimiento es suficiente para que decidamos que ya no queremos vivir más de esa forma que tiene que haber otra manera de vivir que dentro nuestro hay un pulso que nos está llevando a la destrucción la destrucción total y no hablo sólo de la muerte física sino de vivir muriendo es lo que se suele hacer lo que solemos hacer cuando estamos viviendo desde la desconexión entonces qué ocurre cuando hablamos de nostalgia de amor hay una identificación con ese proceso del vivir el drama y cuando entramos en en violanza en el principio biocéntrico cuando empezamos a darnos cuenta de que puedo ser aquello que yo soy aún sin saber lo que soy y puedo ir descubriendo en mí aspectos que me daban miedo que tenía castrados que tenía olvidados que tenía restringidos esclavizados talentos dones míos naturales que se quedaron en el olvido por las circunstancias de la vida y puedo ir rescatándolos porque son los que me habitan en realidad el drama la identificación con el drama de nuestras vidas se va disolviendo en la medida en la que yo me dejo abrazar por la vida que se manifiesta en mis compañeras y mis compañeros de sesión con sus miradas sin juicio con sus abrazos sinceros porque en la misma medida en la que yo me voy descubriendo ellos también se descubren en mí y vamos redescubriendo reeducándonos afectivamente de disolviendo todo aquello que no nos conforma en realidad que nos ha dado una forma pero es una forma que nos lleva a la muerte a la tristeza a la nostalgia a la nostalgia cuando eso se disuelve en la medida de la práctica de la violencia y muchas otras cosas más por supuesto pero la violencia lo que hace es corporificar todo eso desde la biología es desde ahí cuando empezamos a sentir que somos más vitales que tenemos capacidad de amar inmensa que no era mentira lo que sentíamos dentro y de manera natural la alegría de vivir va apareciendo yo recuerdo cuando Silvia Eick también nos decía que violanza es el sentirse viva el estar alegre por vivir y yo cuando oí eso yo me pregunté ¿alegre por vivir? nunca me había preguntado eso nunca me lo había cuestionado sí que podía reconocer momentos de mi vida con mucha alegría pero eran esporádicos temporales se caducaban no me no se instalaban en mi cuerpo como para poder decir siento alegría de vivir ¿no? y esto fue una gran incógnita durante mucho tiempo que fue transformándose en la medida en la que yo me dejaba ser me iba amando cada vez más iba transformándose mi manera de relacionarse de relacionarme conmigo y con el mundo con los otros por supuesto se iba transformando en aquello que yo soy y mis gestos cada vez se volvían más dulces más armónicos y más alegres y no es esa alegría que es como un pico de explosión de risa de felicidad y que después se desvanece es un estado de conciencia que te permite percibirte como vida no como alguien viviendo sino como la vida que somos y eso es algo que como facilitadoras es muy básico que lo vivenciemos no solo en la sesión y no solo en nuestro rol de facilitadoras sino en cada momento de nuestras vidas porque facilitar no es un trabajo facilitar vida danza no es un trabajo puedes tomarlo como un trabajo pero no lo es facilitar es una opción de servicio a la propia vida para generar más vida y este servicio implica a ti a ti que puedas eh ofrecer ejemplo con tu manera de ser tu manera de estar y tu manera de decir por tanto cuando escogemos este servicio de facilitar vida danza y educar en en el paradigma biocéntrico estamos haciéndolo nosotras para nosotras y luego para compartirlo con las personas pero si no pasamos por esta cría personal no de individuo no de sujeto individual y colectivo que comparte vamos a a hacer a hacer de violanza que ese concepto tan bonito que es sentirse viva sea una falacia sea fuéril simple pero simple en el aspecto de simplista donde todas nos abrazamos y todos nos queremos y todo termina bien cuando en violanza no es así claro que hay abrazos claro que hay besos y claro que todo termina bien porque es que no termina porque está bien todo pase lo que pase entonces si eso no lo vivimos nosotros en nuestro interior como un estado de conciencia en el que se va instalando un observar la vida desde un lugar en el que lo personal no tiene cabida pues esto no se da de la noche a la mañana se da con la práctica con el tiempo con la constancia con la voluntad con el coraje de trascender nuestros límites de escucharnos lo que decimos de darle sentido a todo lo que hacemos todo lo que hacemos de estar presentes aquí y ahora en cada cosa que hacemos sea fregar los platos sea hacer el amor lo que sea estar presentes para que porque la vida es presente no es pasado ni es futuro es aquí y ahora y en el aquí y ahora sólo hay goce el goce el goce de vivir la alegría de vivir y por qué decimos esto porque en el presente no hay conflicto el conflicto está cuando queremos que el pasado haya sido distinto o queremos volver al pasado porque fue tan hermoso o queremos ir al futuro porque esto no nos gusta o porque proyectamos nuestra vida pensando en lo que será que será maravillosa entonces no existe nada más que el presente y en el presente no hay conflicto hay dinámica un movimiento dinámica hay acción y esa acción no es una acción de hacer de hacer no es la acción de estar presente es el sentido es el camino como decía el poeta Antonio Machado caminante no hay camino se hace camino al andar yo soy camino Jesús el lazadero yo soy el camino la verdad y la vida no él yo cada una de nosotros decirte por último que la alegría de vivir es una dirección interna más allá del espacio y del tiempo es la dimensión de la dirección aquello que dimensiona el estado de la conciencia y esa dirección es en sí misma un presente continuo bueno ahora sí muchas gracias por estar ahí por escucharnos seguimos adelante amor no 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 Gracias por ver el video.